Música Muy buen día estudiantes del Colegio Santa Luisa de Marillac Les doy la cordial bienvenida a sus clases virtuales del curso de Plan Lector Hoy trabajaremos con los estudiantes del tercer grado acerca de la pesca en el Perú A cargo de su profesora Juliana Belichuco Chicos espero que se encuentren muy bien en sus hogares y prestos a aprender acerca de un nuevo tema El tema que vamos a desarrollar hoy será la pesca en el Perú Saben ustedes que en este tiempo de pandemias las personas siguen trabajando Y una de ellas es sin duda los pescadores Existen dos tipos de pesca, la pesca artesanal y la pesca industrial A continuación quiero que observen el siguiente video donde están realizando la pesca Esto se ubica en Chimbote, quiero que vean como lo realizan Para luego hablar sobre el tema y posteriormente realizar una lectura titulada La pesca en el Perú Prestemos muchísima atención La pesca en el Perú 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 ¿Qué significa para saciar? Decir con nuestras propias palabras a qué se refiere cada párrafo. La pesca en el Perú. Allí observen la imagen. Quiero que me acompañen con la lectura, página 72 de tu libro de comunicación. En nuestro país existen dos tipos de pesca, la pesca artesanal y la pesca industrial. Bien, esta última está causando daño en nuestro mar, ya que para pescar utilizan grandes máquinas que aspiran todo tipo de peces, moluscos, algas, etc. Sin seleccionar solo lo que sirve para el consumo humano. Además, en muchas ocasiones las grandes embarcaciones derraman petróleo en el mar, contaminando enormemente y causando la muerte de muchas especies marinas. Por otro lado, la pesca artesanal usa la forma tradicional de pescar, devolviendo el mar a aquellas especies que no serán usadas para el consumo humano. No se corre el riesgo de derramamiento de petróleo, puesto que sus embarcaciones son artesanales. Sin contar que gracias a esta pesca podemos disfrutar de pescado fresco y mucho más saludable para nuestra dieta. También potencializa el trabajo para las familias que desde hace muchos años tienen esta actividad como su principal fuente de ingresos. Y en varias ocasiones va de generación en generación. Por eso el estado debe desarrollar una política de fiscalización a las empresas pesqueras, para que puedan mejorar y subsanar posibles daños que estén causando a nuestro mar. Así nos aseguraremos de que cumplan con las normas básicas de seguridad y salubridad. Milagros Mendoza Pérez Perú Adaptación El siguiente texto entonces nos está dando a conocer que existen dos tipos de pesca, la artesanal y la industrial. Por lo general ahora están desarrollando más la pesca industrial, quiere decir que las empresas están realizando a través de sus embarcaciones. Sin embargo ellas derraman petróleo en nuestro mar y están contaminándola, causando la muerte de muchas especies marinas. Bien, entonces podríamos decir que la pesca artesanal sería mejor. Sin embargo aún, o mejor dicho, no se está desarrollando tanto ello, sino se desarrolla más la pesca industrial. Vamos a contestar las preguntas de comprensión, ¿sí? Usa tu diccionario y busca el significado de las siguientes palabras. Parafrasealo y escribe, ¿bien? ¿Qué significa derramamiento? Derramamiento es hacer algo contenido en un recipiente, en especial un líquido o una sustancia, que salga de él. Artesanal, que esté hecho a mano y siguiendo las técnicas tradicionales. ¿Qué significa industrial? Que es elaborado y comercializado. Consumo es tomar productos para satisfacer necesidades. Dieta es un conjunto de sustancias alimenticias que un ser vivo toma habitualmente. ¿Qué significa salubridad? Característica, cualidad de lo que no es perjudicial para la salud. Muy bien, son estas palabras las que encontramos en nuestro texto, que acabamos de leer. Escribe con tus propias palabras lo que entendiste de cada párrafo del texto. La pesca en el Perú. Existen cinco párrafos de los cuales ustedes van a escribir de qué trata el párrafo 1, de qué trata el párrafo 2, el párrafo 3, el párrafo 4 y párrafo 5, con sus propias palabras. Quiere decir que van a volver a leer el párrafo y lo van a elaborar. Crea un título llamativo para el texto, luego explica por qué lo propusiste. Ambas preguntas quedan como tarea para ustedes. Bien, las demás las vamos a desarrollar conmigo. Estamos ya en la página número 73, 74 ya de su libro de comunicación, libro de actividades. Dice, Recuerda la información del texto y colorea del mismo color cada pareja que se relacione. ¿Cuántos tipos de pesca habían? Por ejemplo, había el artesanal e industrial, por lo tanto lo pintamos de un solo color. Puede ser amarillo tal vez. Tenemos ahora fuentes de ingresos. ¿Cuáles son? Pesca artesanal. Muy bien, tenemos ahora las políticas de fiscalización a cargo del Estado. Analiza el tipo textual y coloca dentro de los paréntesis el número que le corresponde. Vea. Tipo de texto que suena argumentativo. ¿Por qué? Porque está argumentando acerca de la pesca en el Perú. Está dando a conocer su punto de vista a través de unos argumentos. ¿Quién lo mantiene hasta el final? Listo. Los tipos de pesca vendrá a ser el tema del texto. ¿Qué será el concientizar? La finalidad del texto. Y por último, la estructura del texto es introducción, argumentos y conclusión. Dice información del texto y responde. ¿Por qué el derramamiento de petróleo en el mar es perjudicial para las especies? ¿Por qué? Porque el petróleo es una sustancia tóxica para la fauna marina y supone un peligro para ellas. Quiere decir que el hecho de que ingieran esta sustancia supone un peligro para su existencia. ¿Qué significa en el texto de generación en generación? Significa que la pesca es una actividad de muchas familias. Que muchas familias la practican por tradición, como por ejemplo, los abuelos, padres, tíos, etc. Reflexiona y responde oralmente. Quiere decir que no lo van a escribir, solo lo vamos a contestar de manera oral. ¿Crees que actualmente las industrias representan un problema para el medio ambiente? ¿Por qué? ¿Creen ustedes que sí representa un problema? Sí, ¿por qué? Porque por lo general derraman el petróleo y hacen que las especies de la fauna marina desaparezcan. ¿Consideras que las personas que lideran las industrias se sienten identificadas con la conservación de la biodiversidad? ¿Por qué? No, porque si sintieran eso, buscarían alguna medida de solución. ¿Qué medidas crees que deberá tomar el Estado para salvaguardar la flora y fauna afectadas por la industria? ¿Qué creen que deberían hacer? Deberían hacer políticas de fiscalización. Quiere decir, estar fiscalizando constantemente. Muy bien, ahora meta comprensión. Reflexiona sobre tu proceso de comprensión. ¿Tuvieron dificultades para comprender el texto? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Qué estrategia utilicé para solucionarlas? ¿Qué hice? Si pasó eso, de repente volví a leer el texto, me concentré más, subrayé las ideas importantes. Muy bien. Página 74 de tu libro. Recuerda que el tema que hemos desarrollado hoy se titula La pesca en el Perú. Hay dos tipos de pesca. Recuerden, pesca artesanal y la pesca industrial. La que está causando más daño ahora es la pesca industrial. Entonces, ¿qué debe hacer el Estado? Debe desarrollar una política de fiscalización. ¿A quién? A las empresas pesqueras. ¿Para qué? Para que puedan mejorar y subsanar posibles daños que están causando a quién? A nuestro marco. Muy bien, chicos. Estamos llegando así a la parte final de nuestro texto. Recuerden que ahora ustedes deben desarrollar cuatro preguntas de comprensión. La cual se encuentra en la opción exámenes. Asimismo, desarrollar lo que quedaría como tarea, que será la pregunta 2. Escribe con tus propias palabras lo que entendiste de cada párrafo y crea un título llamativo. Eso vendrá a ser de tarea. Se entrega hasta el viernes a las 7 de la noche. Que tengan un muy buen día. Cuídense mucho y espero que hayan comprendido el tema de hoy. Gracias. Nos vemos la siguiente clase.